Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga, se hará responsable. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Hora Cero por un México con propósito por Radio 13 Digital y el día de hoy estoy muy feliz, 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 porque estoy junto a mis hermanas, Selena Golpechea, Doraluz Calindo y pues bueno, ¿ustedes están felices aquí también? Claro, aquí estoy, ¿feliz o feliz, feliz, feliz? Feliz, 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 feliz. Ah, ok. Con las aspiraciones, amanecer, con las aspiraciones de ya estudiar doctorado. Bueno, yo sí sé que estás feliz, feliz, pero también estás un poco enojada, enojada, enojada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, pues bueno, quítame los días, uno se despierta con una nueva burrada, una nueva ocurrencia. Un terrorismo nuevo. Así es, pues, no sé, pues estos comentarios que hace nuestro presidente en contra de la clase media, que somos, creo que la clase que sostiene este país, los que pagamos impuestos, los que generan empresas, los que generan empleos, y ahora resulta que somos unos egoístas, aspiracionales, y que encima todos osamos ir a misa a los templos y a tratar de confesarnos, es terrible. Y aspiras a tener una carrera universitaria y hasta una maestría, y luego todavía te atreves a ir a misa. O sea, como terrible, terrible. Lo que es terrible es que el presidente se meta en estos ámbitos, cuando hay tantas cosas importantes que resolver en este país, y él trate de hablar de cosas que, francamente, es un tema de moral, es un tema de que no tiene nada que ver con el Estado. Y absurdo. En mi época de universitaria lo único que estaba prohibido aspirar era la cocaína, pero hoy en día también ya parece ser que está mal visto aspirar a una carrera, aspirar a una vida mejor, y eso, pues, no le gusta al presidente. Pero bien es el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje es tremendo, la verdad. Así es. Pero bueno, mucho que hablar, tenemos la consulta presidencial, si quiere votar otra vez, para saber qué presidente va a ser entusiado, esta votación, bueno, esta consulta, solicitada por el presidente, que además no hay presupuesto para hacerla, entonces el INE se lo va a arreglar como siempre. Y eso viene para el mes de agosto, importante. Así es. Increíblemente, pues ya, AMLO ya va en segundo lugar del más rodeado de México. El primer lugar ya lo tiene el Partido Verde Ecologista. Yo no sé cuántas peticiones me han llegado y he firmado para tratar de hacer ahí algo al respecto. Pues ahí el INE ha entrado ya tras sus huesitos, ¿eh? Porque ha habido muchas irregularidades, y recordemos que en las campañas de recientes, de candidatos del Partido Verde hubo, pues de repente personajes públicos, influencers, youtuberos y demás, que de la nada salieron muy verdes, ecologistas. Como le digo, que lo hubieran hecho bien poco a poco, es que de veras. Es que les dieron un guión. No, y los tontos además los repitieron como loritos, ¿eh? Y el mismo día, y en vela. Pero, ¿sabes una cosa? Que decíamos, ¿no? Obviamente, obviamente lo hicieron más partidos, pero más discretamente. Hay que ser discreto. No. Hasta para ser malo hay que ser, hay que ser bueno. Te voy a decir, ¿qué pasó? Que los balconeó Facundo. Ah, sí. Y qué bueno. Ya cae bien, ya cae bien. Oye, ¿sabes una cosa? ¿Qué te imaginas que es lo que más le puede valer a una influencia? Que vive de influencia. Que ya no, perder su influencia. No, perder sus contratos publicitarios. Y resulta que varias empresas les están cancelando sus contratos por lo que sea. Que vivan los valores. Que bueno, ¿no? Que vivan los valores. Lo que hicieron fue algo ilegal, fuera ya del periodo electoral. Y además eso tampoco se puede hacer. Porque entiendo que ya están empezando a realizar cuentas bancarias de estos personajes. De la farándula, del deporte, del mundo artístico. Que de repente pues habrán tenido ya de repente dos millones de pesos en su cuenta. Doscientos mil pesos les pagaron por eso. Ah, depende. Depende, depende. Porque a Facundo le ofrecieron dos millones. Es que depende del sapo. Dependiendo del sapo es la pedrada. Oye, ¿tú te acuerdas de un nadador americano que sacó muchas medallas de oro? Y luego ya tiene a Michael Capps. No. Otro. Otro. Que le cancelaron todos sus contratos de publicidad por haber mentido. No recuerdo. No, ese se me fue el nombre. Pero fíjate. Fue tan... Así como aquí en México tenemos un presidente que miente todos los días. ¿No? Así es. Una mentira que dijo un nadador y todos sus contratos de publicidad se los cancelaron. Así es. Así es en cualquier otro país. Digo, recordamos de ti ahorita lo que pasó con nuestro flamante subsecretario de salud. Que se fue de vacaciones. Y lo mismo pasó en otros países. Y inmediatamente fue la renuncia. Y aquí no pasó absolutamente nada. Y bueno, que ahora sí está pasando. Nos da mucho gusto. Y también el riesgo a la reelección bajo, eso también es algo aplaudible. Pero también dicen, es que ganamos. No, no, no. No, tampoco. Tampoco. Podemos hablar. Así que aquí nadie ganó. Digo, para empezar. No, nadie ganó, pero sí logramos lo más importante, que era el Congreso estaba secuestrado y logramos recuperarlo de manera que no es de nadie, pero está como más equilibrada en las fuerzas políticas. Y yo creo que eso es lo que es la democracia. De alguna manera que todos estemos representados y que se tengan que discutir y no imponer las leyes desde afuera. Así es, vamos a ver, porque Mario Delgado sale dando declaraciones que ahora sí vamos, no importa que hayan ganado, seguimos con mayoría, con nuestros aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, vamos a continuar cambiando leyes. O sea, es su intención. Y lo dijo con eso hace cuatro años desmentado en la madre. Dijo que uno no entiende. ¿Verdad que? No hay memoria en la política. No, no hay memoria, pero va a estar difícil que cambien las leyes que quería. Es más, ahorita quería pasar o quiere pasar a AMLO una que es para cambiar las reglas y las leyes del INE, por ejemplo, y otras tantas que no van a pasar. Por supuesto. Y creo que es momento para mencionar esto, que por lo menos a mí como abogada me tiene muy molesta, porque esta famosa ley Saldívar, recuerdan que viene esta reforma, esta propuesta de reforma al Poder Judicial, donde en el artículo decimotercero transitorio viene muy discretamente, como que nadie lo vio, pero que ahora el periodo del presidente de la Suprema Corte sea en vez de cuatro años, seis años, y del consejero de la Judicatura, también, para ampliarlo hasta 2024. Esto, el presidente mismo ha declarado que esto le conviene al Proyecto de Nación, le conviene a la 4T, porque le van a dar continuidad a toda esta reforma. Pero está hablando de un tema de conveniencia. Cuando en realidad es un tema inconstitucional, está muy fácil, está muy fácil, es inconstitucional. Nuestra Constitución, artículo 97, dice claramente, presidente de la Suprema Corte, cuatro años. Y el artículo 100 limita a cinco años a los consejeros. Punto. Si yo pongo esta pregunta en un examen de segundo semestre, estudiantes de la carrera, dime si esto es constitucional o no. La respuesta es, es inconstitucional. No hay más que preguntar. Y ahora inicia la consulta por petición del presidente a que los demás ministros opinen si esto es constitucional o no. Bueno, realmente, señor Saldívar, yo le tengo un gran respeto, es usted un gran jurista. No es algo que se tenga ni siquiera que cuestionar ni preguntarle a sus colegas ministros. Es simplemente, usted es el presidente de la Suprema Corte de este país. Y debería de saber y de manifestar abiertamente que esto no pasa, porque no puede ser así. Hay que hacer una reforma constitucional para que este artículo decimotercero transitorio pueda tener vigencia y validez. ¿No? Y bueno, ni decir, voy a dejar que ustedes comenten lo que dice el presidente. Ya se los echo encima. Con los ministros, bueno. El día de hoy. Hoy, hoy, pero sí. Ya no respetan ni a su madre. No, no, no. Fíjate que además de todo ya como que se está tirando, porque imagínate, quiere que aprueben una ley y los insultan a los que tienen que aprobar la ley. Exactamente. O sea, dijo que eran unos corruptos, que se movían por dinero. Intereses de... Que había varios mistos. Que van a la misa. No, eso no. Pero también se puede ser aspiracionistas. Porque son aspiracionistas. No tarda, no tarda. De eso no nos acusó todavía. Pero sí de que eran unos corruptos y de que por dinero hacían las cosas. Y bueno, después de eso, si yo fuera uno de esos ministros... Bueno, si eres un ministro, debes de votar lo que debes de votar, independientemente de lo que diga el otro. Pero con mayor razón, ¿no? Son 11 ministros en la Suprema Corte. Uno, evidentemente, es Aldívar, su cuate, el que está... Lo vamos a sacar de la ecuación de los ofendidos. Pero quedaron 10 personas y de ahí pues vamos a elegir cuáles son los que están apoyando al presidente. Y los que no, los demás, pues ya saben que fue con dedicatoria a esas declaraciones del presidente de hoy. Y yo solo... Es que no amaneció feliz, feliz, feliz. Cuando no amanece feliz... Ya anda media matada diciendo cosas de este tipo. Se engoló fila. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero le cambió el rictus. Sí. Rictus y la energía. Muchas cosas van a haber cambiado. O sea, le cambió la química cerebral. Porque de verdad, después de las elecciones, por la boca dice una cosa, pero con su... Con el pasión verbal, denota un enojo y ya está en grado. Una frustración. Yo digo, no nos debería dar gusto cuando alguien hace las cosas bien. Y va en gran país, ¿no? Pero en estos casos, pues sí nos da gusto que no se estén a gusto. Bueno, ahora, digo, la verdad es que se entiende. Va a estar viviendo... Hay consecuencias en todo. ...en una alcaldía gobernada por el PAN. O sea, ¿qué tal? Ocho alcaldes de la oposición. Ocho. Nada que ver cómo se manejó la pandemia, ¿no? Nada que ver cómo todos los centros se han perdido, ni el apoyo que se les dio a las pymes. Nada que ver. Todo tiene que ver con los medios, malditos medios que hicieron una campaña. Y luego le achacan a que se politizó lo de la línea 12 del metro. Pero si así fuera, estaría pintada de azul la otra mitad, que es también la gente que más utiliza el sistema de salud. Bueno, el agua debió haber estado pintado de verde o de rojo, de otro color. Pero New York Times acaba de evidenciar claramente que esto es más claro que el agua. Negligencia. Esto absoluta. Estaba mal hecho. Así de que no le pusieron las tuercas. Y desde ahí, no hay nada que hacer. Pues el New York Times, seguramente ustedes, auditorios, ya deben estar enterados de este artículo tan detallado que sale, hasta con dibujos. El artículo está muy bien hecho porque es incómodo. Con ingenieros, es una investigación. Es una investigación muy seria, que es una pena que no se haya podido publicar en la prensa mexicana, probablemente por todas las represalias que ya conocemos que ha habido. Lo tiene que publicar un medio extranjero con muchos detalles. Y al final del día, esto viene mal desde el principio. El artículo menciona que una hora antes de que cortaran el listón y los globos y los aplausos, estaba saliendo la certificación. Obviamente ya imagino todo al lado. Qué feo que lo diga, pero a la mexicana, al vapor, al chilazo y todo mal, ¿no? Porque ya les agarraron las prisas. Este tipo de proyectos, el riesgo que conlleva hacerlo de prisa, obviamente pues ya lo estamos viendo. Y bueno, ojo que ahí viene el tren Maya, que lo están construyendo exactamente las mismas personas. Y a ver si no les agarran las prisas, porque les quedan tres años para terminar ese proyecto, ¿eh? Que la verdad, con tantas trabas, yo no sé si van a estar cortando el listón un minuto antes de que terminemos. Y con otras obras también de riesgo que yo me voy a subir como 15 años después. El tren de Toluca a México. Observatorio. Que, pues, ahí nada más le ve que como que le avanza y de repente se les cruza un cerro y luego dice eso, ¿cómo lo van a brincar? Y de repente avanza tantito. Y a mí me da pena. Esa costumbre de hacer las cosas así, se veas. Sí, como dices tú, al chilazo, pero de verdad, ya van dos cartas, o sea, una tras otra, quebrarle esquive a los periódicos para desmentir las críticas. O sea, la primera, bueno, esta fue para New York Times, pero la pasada fue de este medio que sacó, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ay, no me acuerdo el nombre de él. No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo. Pero qué oso, de verdad, que se ponga y Brad, que es el canciller, que es el secretario de Relaciones Exteriores, a escribir cartitas a los periódicos es rebajarse. ¿No? Totalmente rebajarse. Pues mira, yo estoy segura que Brad no, no era su intención, ¿verdad? Obviamente nadie quiere que pasen estas tragedias, obviamente, pero la negligencia también es corrupción, porque por hacer las cosas, obviamente, también en este artículo de New York Times sale que los vagones no, no eran de la medida de los rieles. Compraron, o sea, compraron un zapato de una medida totalmente diferente a la del vagón. Eso, eventualmente, iba a salir mal. Porque había que entregar, había que entregar, había que ahorrar. Pues sí, no salió mal por todos lados, porque lo que se cayó fue la estructura. Aparte, estaban mal los vagones. Claro, que era de la medida. Pero ni siquiera fueron comprados. Salieron tres veces más caras, más caros, y son solamente rentados. Y esa fue decisión de este Mario Delgado. Mario Delgado. O sea, fíjate, están todos, todos mezclados. Está Ebrard, porque fue el que, de alguna manera, pues, aprobó la obra y la inauguró. La otra es que Mario Delgado aprobó que ese presupuesto se triplicara, y aparte por algo rentado y no comprado. Y la Sheinbaum, porque, a ver, por mucho que lo hayan construido en otra época, y no en tu gobierno, la verdad es que, ¿cuántos vecinos ya habían reportado que esas... Muchos. A la simple vista. Desde el terremoto del 2017, ese terremoto terrible del 19 de septiembre de 2017, que todos seguimos recordando, ya hubo un dictamen de que varias niñas habían quedado dañadas. Ese dictamen se publicó Sheinbaum, tú ya estabas en el gobierno cuando pasó eso, y no hiciste caso, lo dejaste pasar también. Así que aquí hay una culpa repartida, una responsabilidad compartida de todos. El anterior director del Metro, Ortega, ya había manifestado varias veces que esto estaba mal. Y la nueva directora, nuestra querida Florence, que sigue ahí, no sabemos por qué, porque era para que por lo menos ya hubieran cortado una cabeza. Aquí no ha salido un solo responsable, nadie, nadie. Sí, sí sabemos por qué. Porque aparentemente es una figura menor, pero ella tiene a su nombre varias de las empresas que están prestando servicios y contratos con este gobierno. Entonces, de la nada, de la nada de repente tiene empresaria y tiene varias empresas, entonces, cuidado. No es el fácil. Les recomendamos a todos que se preparen un buen cafecito, lean ese artículo del New York Times, de verdad, porque tiene mucho... Da coraje. Da mucho coraje, sobre todo porque no sabemos desde hace cuántos años se firmó la sentencia de muerte de 25 personas, que ese día el destino decidió que fueran en ese vagón, pero ya estaba su muerte firmada años atrás. Entonces, eso es una tragedia localizada. Y, pues, bueno, mientras tanto, seguimos buscando la unidad, la cohesión, la integración de nuestro país. Como decimos, no se trata de ver quién ganó, no se trata de ganar. Trata de buscar la prosperidad y la riqueza y la libertad de nuestro país en todos los niveles. Y, sí, es algo muy importante hacer conciencia de la clase privilegiada. Como decimos, bueno, ¿quiénes son los privilegiados? Los del doctorado, los de la licenciatura. Los aspiracionistas. Los que ganan arriba de 12 mil pesos. 30% de la pobreza. Esa es la clase privilegiada. Oye, ¿y sabes por qué le agarró de repente que le diera la clase media? Que ella se la traía. Pero ahora más con más tu voz. Porque esa fue la gente que no votó por él. Esa gente fue la que votó útil y fue la que hizo que perdieran todas las alcaldías, que perdieron en la Ciudad de México. Pero no solo ahí. A pesar de que ganaron en muchos estados, en lo que fueron las capitales, las zonas urbanas, perdieron. O sea, por ejemplo, en Sonora ganaron. Con ayuditas, pero bueno, ganaron. Y, sin embargo, en Mocillo la perdieron. ¿Por qué? Porque está en la clase media. Pero apuérdense que hay algo más grandecito. Aparentemente un nexo muy fuerte con el narco. Por eso te digo que... La cuenta final son 100 candidatos, entre candidatos y participantes asesinados de una inquieta contienda electoral. Y pues en Sonora le dieron crana a uno de los candidatos. Entonces, yo no sé si se gana por elección o por obligación, porque ya cuando uno pone en riesgo tantas cosas, la voluntad se tuerce, ¿no? Definitivamente. Lo mencionábamos en el programa pasado. Realmente todo el pacífico del país se ganó por miedo. O se perdió por miedo. O se perdió por mapacheo. Porque, ¿se acuerdan cuando las épocas del PRI de antes? Cuando era típico que los turistas se mapacheaban las urnas, así se las llevaban, las rellenaban. Bueno, ¿ese mapacheo sabes quién lo hizo ahora? ¿Morena? No, los narcos. Ah, bueno. O sea, si hay videos donde los ves llegar con las capuchas, es como una parsimonia que, por lo menos los del PRI, como es esto, se escondía. O sea, aquí de plano llegaban y todo el mundo así, que se metió con ellos. Se llevaban las urnas, las rellenaban y las regresaban. O sea, increíble. Justamente de este tema, Jesús Zambrano afirma, el presidente va a estar haciendo y haciendo campaña en el territorio seguramente protegido por el narco. Lo aseguro con toda responsabilidad. Declaraciones de líderes. Fuertes. Del rey muy fuertes. Así es. Y hay declaraciones tanto del PRI como del PAN relacionadas con esto, de la delincuencia de los narcos. Bueno, si no le creemos a los de México, creámosle a la SIDA, que dijo que la tercera parte del territorio de México ya está dominada por el narco. Ahí ya no opera el Estado mexicano. Ahí ya mantendrán el narco. Es que se nos olvida el apretón de manos con la madre. No, y la liberación del hijo del joven. Ah, y la felicitación después de los comicios que se portaron muy bien. Se portaron muy bien después de matar 100 o casi 100 candidatos y de haberse robado urnas en los videos. Pero se portaron muy bien. O sea, imagínate un presidente mandándoles desde su tribuna una felicitación a los criminales. cuando a la vez dijo, eso se portaba mejor que los criminales o los delincuentes del cuello blanco y de blanco. O sea, está dejando peor a un evasor fiscal que a uno que corta cabezas. O sea, de verdad, ¿dónde estamos? Pero a ver, eso, auditorio, eso no es noticia. Eso lo hemos sabido desde hace mucho tiempo. Se nos olvida. Se nos olvida. Eso no es noticia. Tenemos una relación muy tóxica. Sí. Una relación muy tóxica. Se nos olvida. Nos madrán y se nos olvida. Se nos olvida y seguimos. Como digo, bueno, pues es normal. Y no decimos que todo lo que ha sucedido en otros sexenios con otras figuras haya sido perfecto y todo sobre lo que sabemos que no. Pero definitivamente el mensaje tan claro de división antiprogresista que tenemos en el día de hoy, si es, pues no se respeta. Definitivamente no se respeta. También unos muchos incuerencias. Porque tanto criticaba la guerra contra el narco de Calderón, iban y votan por un dudazo, que era el que estaba con Calderón. Si el tema del dudazo es... Su consulta presidencial. ¿A qué? O sea, va realmente a proceder. Nada más es... Pues fue algo que la Corte permitió desviar la atención, ¿sí? Es lo único que quería hacer. Desviar la atención. Pero él la quería meter en estas elecciones. No te da un chupa, cabra. No, no, es que quería meterla así también ahí. Quería aparecer su foto en la boleta. Eso era lo que él quería. Pero bueno, afortunadamente eso sí se frenó. Pero pues va a estar trabado y no está tan feliz. Él hizo los servicios de 30 millones de votantes, 14 millones. Eran morenistas de... Por eso, Colorado. Pero haya salido nada más 14. Y bueno, no es la misma elección que sí profesora. Pues ahora ya por lo menos hay que... No, 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 no sé qué decir. Pero... No, sí, dile. Hay que actualizar el manual del Charo. Del Charo porque, a ver, eso de que, por ejemplo, 30 millones de votos nos respaldan, pues ya no hay que tacharle y hay que ponerle... ¿Cuántos? 14. 14, por ejemplo. Ya es bastante menos. Bastante menos. Ya es la mitad. Todos los mexicanos. Se abrieron los ojitos. Pero, ¿sabes? Es preocupante cómo, si analizamos estructura social, política hoy de América Latina, está ganando terreno cada día más el populismo. Los partidos de izquierda de este tipo, lo que está pasando en Perú, la verdad es que todavía no sabemos si ganó izquierda, derecha, se siguen peleando esos 50 mil votos. Y es terrible. Se va ganando. Es declaración del presidente de Argentina contra... Bueno, no sé si las escucharon. Es terrible. Además de que se avienta en un... Hace una... Está en una reunión con europeos y de repente dice, como dijo Octavio Paz, que para empezar ni siquiera lo dijo, Octavio Paz nunca dijo eso, los mexicanos descienden de los indios, los brasileños salen de la selva, y los argentinos descendemos de los barcos. Y de los europeos. Bueno, de los barcos que vienen de Europa. Y eso se aventó, obviamente... No, vamos a la yugular. La entrada ni siquiera descendemos de los indios. Puso sobre la palestra un detalle que nunca a nadie toca, y es el genocidio que se dio en Argentina con la raza indígena. Cosa que aquí, no sé, aquí no se dio. Aquí tanto que dicen, pero aquí no se dio, y ahí sí. Pero esos europeos que descendieron de los barcos y se bajaron a Argentina, con todo respeto, eran los europeos... Exiliados. Exiliados. De Argentina. De Europa. Que, pues, por alguna razón o eran expresidiarios, o eran gente que no tenía futuro en Europa, y pues por eso llegó a... Bueno, muchísimo nazi. Para empezar. Muchísimo nazi se refugió ahí. Así es. Pero bueno, nosotros no descendemos de los indios, descendemos de los aztecas, de los indígenas, con muchísimo orgullo. Los indígenas también no tienen nadie. Una civilización magnífica que no existe hoy en Argentina. Así que... Bueno, no te noto ni ignorancia, hablando de que la gente, por ejemplo, de color, sale de la selva. O sea, bueno, eso estuvo peor. Eso estuvo peor. ¿Qué opinan nuestros compañeros brasileños? Nos empezó a marrancarla y ayúdanos. Pero a lo que voy es todo este tipo de gobiernos populistas que está empezando a predominar y a obtener mucha fuerza en América Latina en general, en Chile, en Perú, bueno, no se diga Venezuela. Es preocupante porque ¿de dónde viene entonces tanto patrocinio? ¿De dónde viene tanta fuerza? ¿Qué va a pasar? Hay que leer el mapa completo, no nada más México. Creo que es un fenómeno que a mí me preocupa mucho. Si bien en esta elección México perdió un poco de fuerza en esta parte, pero no creo que vaya a ser una guerra fácil de ganar o de detener. Todos estamos enfermos de una falta de amor. Y aquí es lo que yo considero importante en la vida, primero la invitación a cada uno de nosotros despertar y mejorar nuestras condiciones y tomar la responsabilidad. Pero a veces creemos que el gobierno nos ama y no nos ama porque el que te ama no te controla. Y no te quiere idiota como muchas veces hemos visto. Y digo, obviamente todo esto también forma parte de un sistema muy grande. Yo los invito y los invito. Hay un documental buenísimo. Vean, no se más fue ahí. T-H-R-I-V-E que es de Foster Gamble. Se habla un poquito de las jerarquías y de lo que sucede en el mundo. Y obviamente nos quieren enfermos, nos quieren idiotas, nos quieren interesantes porque así no estamos consumistas de una u otra manera. Medios, medicina, enfermedad, etc. Entonces, la única forma para poder contrarrestar un sistema tan grande es empezar a despertar cada uno de nosotros y empezar a llamarnos un poquito más. Y el que seamos a valor y se respeta no permite ciertas cosas. ¿Sabes qué pasa? Que hay que tomar en cuenta algo. La libertad es lo que primero se ve trastocado en este tipo de regímenes porque no tienen un proyecto de nación, tienen un proyecto de poder. y el poder aliado con el narcotráfico como Venezuela, como Nicaragua, en donde vemos cómo se van haciendo esas ligas que luego son muy difíciles de quitar y de cambiar. Entonces, ¿qué pasa con esos regímenes? Usan a los pobres de bandera, pero la realidad es que empobrecen, papelizan a las poblaciones. ¿Por qué? ¿Por qué quieren acabar con la clase media? Porque si tú no tienes medios económicos, no te puedes defender. Claro. Para tú poder ejercer una libertad, necesitas medios para ejercerla. Por ejemplo, si tú le dices a una persona en extrema pobreza, es que luche por tu libertad y no tiene ni para el camión y no tiene ni para poder decir ¿qué libertad? ¿No? Se necesitan medios económicos para poder ejercer tu libertad. No estoy hablando de medios fuera de lo normal, pero sí una clase media que tenga resueltas sus necesidades y que pueda dedicarle un tiempo de su mente y de su pensamiento a algo más que ¿qué voy a comer en el día de hoy? Eso es lo que a estos regímenes no les conmigo. Pero los mensajes de pobre de ti, de nada más, y tatatá, y todo lo que se está taladrando constantemente no ayuda. Y en la mente de estas personas es me quieren. Este sí me quiere, mi abuelito, sí me quiere, ¿no? Porque algo que está preocupante a morir es estos apoyos les llaman Andrés Manuel en tu casa. Y ese no es dinero de Andrés Manuel, no es de nosotros, mi hijo. Cada vez que te dan por esto. Esa lana es de todos, no es de Andrés Manuel. Qué bueno que se esté dando, pero desde ahí es lo preocupante, ¿no? Pero desde ahí el mensaje está completamente distorsionado. Una persona que no tiene cubierta su necesidad básica de una alimentación que paga la renta de su vivienda, sus hijos, obviamente no va a tener tiempo para ponerse a pensar o a luchar en otras cosas. No, ni ganas. Es como la pirámide de Maslow. Exacto. Si tú no tienes resuelto lo más básico que es la comida, el techo, no sé, exactamente, no puedes pensar en educarte ni al colegio. Si tú no puedes ir al colegio, tampoco vas a aspirar a, no sé, a una vida mejor, a una licenciatura. No, no. Entonces, sí, desde luego que las necesidades básicas de mucha, de una gran parte de esta población de México no están cubiertas y las está cubriendo él con la salida. Ese es el problema. Claro, y sigue sembrando a través de esto la división de clases, la división de, pues ahora resulta que somos los, la clase media contra la clase, o sea, ese discurso tan incisivo de división, de dividir al pueblo, ya... Lo que además me impactó, ¿y de dónde creo que va a salir el niño? Y sigue aplastando a todo el segmento de la población que da y brinda apoyo y que va y brinda trabajo. ¿de dónde va a salir si seguimos haciendo o hasta dando estos mensajes de que está mal aspirar con una licenciatura? Pero es que ¿quién dijo que lo quiere hacer eternamente? O sea, estas cosas se hacen hasta que tienes bien cimentado toda la parte de jurídica y toda la parte de poder militar y todo lo que necesitas para arraigarte en el poder. Después, si no les hacen ni por qué, ya están ahí. De la suela. Claro. Ellos ya no tienen para dónde moverse. No, y de repente ves, por ejemplo, abogados o médicos manejando un taxi en Estados Unidos y son venezolanos. que no pueden ejercerlo en su propia casa. En fin, sí tenemos que pensar muy seriamente qué está pasando porque sigue todavía, a pesar de que ya perdió la mitad, o este... esto sigue. Esto sigue. Pero, de hecho, donde más hubo votaciones, donde más hubo obra, estratégicamente hablando. También es otro interesante a revisar porque esos intereses también están en el partido. ¿No? A mí me interesa también ver mucho qué va a pasar con el partido verde. Gracias. Yo creo que sí le está ganando al presidente del más rodeado y no dudo que empiecen a salir muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Yo me acuerdo que estuve ahí en el 2009 muchas mujeres, que no voy a decir nombres, pero muchas mujeres se me acercaron para hablar sobre temas muy fuertes, muy delicados. ¿Entro el partido? 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 Entonces, pues bueno, como siempre, también creo que no es algo que me conste. Es algo que a mí tres mujeres en especial fue que me lo comentó. Y pueden llegar a salir cosas ahorita que está porque no fue el domingo en el 2009 que ahorita que se está destapando tanta cosa. Y son muy sabidas las fiestas que se llegaba a hacer este niño verde y con las niñas y el coño y drogas y todo eso. Es igual. Pues sí, no podemos cansar que el partido verde necesariamente va a actuar como una cohesión. Está formado por personas, personas valiosas que tendrán su propio criterio y no necesariamente protestar en el partido verde. Yo espero que los diputados y diputadas que ganaron tengan su propio criterio y no, oye, tenemos que ser aliados de Morena y aunque nos estén proponiendo una ley completamente absurda tenemos que votar a favor. No, cada uno de ustedes aunque forme parte del partido verde tiene su propia libertad, su criterio, puede votar incluso en contra aunque les hayan dado línea y creo que ahí es donde va a empezar el toma y daca de las negociaciones. Igual el PRI, igual con el PRI porque yo no estoy tan confiada de que el PRI vaya a mantener ahí el, así que pues. Ese sustito que vio el PRI está de terror pero bueno, si le conviene se mantendrá la alianza y yo creo que le conviene. Creo que les conviene a mí. porque son muy pristinos pero si no quieren perder el Estado de México, si no quieren perder más de lo que ya han perdido. ¿Cómo vuelve a morter? Ahorita necesitan agarrarse un poco para sobrevivir. Exacto, un poco de oxígeno. Sí, sí, sí. De hecho lo mejor que hubieran podido pasar es que ganaran más estados porque posicionándose mejor es un estado que luego, luego no necesita aliarse con nadie y vuelve a agarrar fuerza y a la morena. Pero la gran oposición hoy está. Así es. Pero bueno. Bueno, pues yo no me quiero despedir con estas noticias malas la verdad. Está de risa. Sí quería, sí quería. No son malas pero pues son lo que son. Es lo que es. Es lo que es, son lo que son y obviamente siempre la invitación a la empatía ¿no? De todo este grupo de personas a todos nuestros hermanos mexicanos que no pueden ver más allá del inmediato y que las decisiones las toman desde lo que conocen y lo que ven y siempre la invitación si podemos mejorar la calidad de vida de alguien más hagámoslo ¿no? Y empecemos a saludar aunque venga el viene, viene la calle no tengas ni cinco pesitos sonríelo eso ya empieza a generar un cambio la generosidad no tiene nada que ver con el dinero que necesitaba de ser generoso y darle por lo pronto los buenos días y de verdad que son la gente que más te viene increíblemente es como en vez de verlos para abajo desde la lástima veámoslo desde la igualdad que es la compasión la compasión no se empoderan y eso empieza a cambiar yo les voy a decir nada más una frase que me encanta de Sanavio Espinda y Pona que es lo que tenemos que hacer es unidad en lo esencial libertad en lo demás y generosidad en todo me encanta esa frase me encanta y digo la intención de hora cero y reiterar de todo este programa también es decir sí cuando sí no cuando no sin conflictos y violencia y exponer las cosas pero el mensaje es claro para nosotros tenemos que unirnos y lo sabemos que hagamos cosas y cambiemos la forma en la que estamos caminando desde el momento que salimos a la calle y lo que estamos diciéndole a nuestros nada de chayros nada de pipí nada de que como decíamos estas divisiones todo lo que salió la semana pasada que nada más nos enferma nos intoxica como que surja la empatía que surja la compasión y a veces nada más tienes que decirle a alguien sí puedes échale gana si puedes igual no te puedo dar más pero sí puedes cambia tu historia y eso es muy poderoso pero bueno pues ya estamos querido público o sea un cafecito muy a gusto muy a gusto yo ya no tomo café porque con tantos temas luego salgo con el ojo que me bien campeón oigan y mandarle un agradecimiento y felicitaciones a los héroes que rescataron esos dos perritos que cayeron en el socavón yo soy una persona muy perruna y creo que es lo primero bueno que veo en Puebla el gobierno este incentivó a que pudieron rescatar esos dos esos dos cachorritos si estaba muy hondo más de 100 metros o sea bajaron a un bajaron a un valiente bombero 100 metros 100 metros lo bajaron es un edificio es muchísimo y aparte a un lugar donde nadie sabe qué pasa en esos socavones en Puebla hay muchas cosas raras apariciones ovnis extraterrestres entonces no así sí sí y esa es una zona conocida precisamente por fenómenos bueno no paranormales pero fenómenos de ovnis así que Spike y Spike ya están con sus bueno había uno que tenía un dueña y el otro que está en adopción pero son terribles muy afortunados qué bueno que hubo el corazón de alguien que los que los fue a rescatar la valentía los recursos y a cuidar a sus mascotas porque los perros están más cerca más cerca de Dios que nosotros absolutamente los perros son los grandes maestros que nos mandan así es así que felicidades a esos bomberos bueno aquí hemos con buenas noticias sí está muy bueno empiece aún esta semana semana de la conciencia cuidar a los viejitos el cuidado del adulto mayor hay que ser mucha con todos tenemos ahí sí todos de ahí también empieza la empatía en casa como decía la madre Teresa Teresa si quieres cambio el mundo ve y llama a tu familia wow pues muchas gracias y todos vamos para allá todos vamos a hacer viejitos unos más años pues muchas gracias gracias a todo nuestro público gracias nos vemos en el siguiente programa aquí de Hora Cero por Radio 13 Digital chau 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 no chau Gracias por ver el video.